¡Suscríbete al canal! ...reglas sencillas para que usted y yo también aprendamos un poco más de este deporte. Por ejemplo, la primera y la más sencilla es que cada equipo se compone de 11 jugadores, ¿ok? De los cuales, de los 11 jugadores, solamente 5 pueden entrar a la cancha y jugar de cada uno de ellos. Cada partido consta de 4 cuartos y cada cuarto o cada uno de ellos dispone de 15 minutos para jugar y realizar las diversas anotaciones. Al principio de cada uno de ellos, la pelota es lanzada en la parte de en medio del encargado del partido y uno de cada equipo tiene que brincar y empujar la pelota. Así es como comienza el partido. Las anotaciones son o existen tres formas de realizar anotaciones. La primera de ellas, o la primera que les voy a decir, es de un tiro libre. ¿Cómo funciona el tiro libre? Cuando hay alguna falta es que el jugador se pone... Vete para acá, mi estimado Troncoso. El jugador se pone en este punto, que es donde está marcado. La pelota o el jugador se pone aquí y lanza el tiro libre o el tiro directo, ¿ok? Si la pelota cae dentro del aro, se toma como un punto dentro del partido o un punto de anotación. Los jugadores no pueden tocar o no pueden interferir la pelota en este momento. Tienen que estar de los lados y únicamente pueden tocar la pelota al momento que la pelota toque el aro, rebote y caiga fuera del aro. Si cae la parte de adentro, pues bueno, ya no pueden hacer nada. Dependiendo de la falta, puede ser uno o dos tiros libres. Ese es un punto. Otra de las formas en las cuales se puede realizar anotación es dentro de esta línea que tenemos de este lado, si el jugador lanza la pelota dentro de esta línea y la pelota obviamente cae dentro del aro, son dos puntos o el tiro o el enceste vale o equivale a dos puntos, ¿ok? Y otra forma es que el jugador lance la pelota fuera de esta línea, que es la última línea que tenemos en la zona de anotación, y ese tiro equivale a tres puntos. Hasta acá todo muy padre, muy sencillo, pero hay reglas también. Los árbitros toman en cuenta ciertos movimientos de los jugadores. Por ejemplo, cuando te dan el balón y lo tienes en las manos, solamente puedes mover un pie, ya sea el izquierdo o el derecho, haciendo este movimiento hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? El balón no puede botar. Si el balón rebota, tienes que obligatoriamente dar otro paso. Si al momento de dar otro paso te mantienes con la pelota, eso significa que es otra falta. Una vez que rebota el balón, tienes que caminar y detenerte. Ya sea que te detengas para lanzar el balón, no para volver a dar otro paso, ¿correcto? Ya después de esto, pues bueno, la única forma en la que puedes avanzar con el balón en las manos es dando tres pasos. Y esto es únicamente para lanzar el balón hacia el aro. Si no se realiza esto, pues bueno, se conoce como una falta como viola. Normalmente se le decía cuando jugábamos básquet y son ciertas reglas. Por ejemplo, también tienes tres segundos solamente para mantener el balón dentro del área de anotación. También cinco segundos, en lo cual cuando agarras el balón, para llegar al otro lado. Por eso y por esa razón se llama deporte ráfaga. Son movimientos muy rápidos en los cuales el tiempo está muy rápido y corriendo a velocidades extensas. De los cuatro cuartos que les comentaba al principio, el último es el más importante. Porque los encargados de los equipos tienen la posibilidad de detener el partido en cualquier momento. Y es cuando se va alargando. No hay un límite de esto y el tiempo se puede alargar más de los 15 minutos, por supuesto. En el cual, pues bueno, incluso el último cuarto puede tardar hasta una media hora, 20 minutos. Mucho más de lo que es un cuarto normal. Hasta acá la información del básquetbol. Espero poder haber aclarado un poco más las dudas que ustedes tienen. Yo me despido. Nos vemos en la próxima.